Y también el mismo presidente Trump se encuentra bajo el cuidado de un séquito de profesionales de la salud y tiene acceso a los mejores tratamientos disponibles, incluyendo medicinas que podrían arrojar algo de la luz sobre la seriedad de su condición. Ve usted. Desde que el presidente Trump informó el viernes que había dado positivo en la prueba de COVID-19, sus médicos han optado por una serie de terapias para combatir el virus, incluidos tratamientos aún en etapa de investigación. El mismo día que se dio a conocer la noticia, el médico de la Casa Blanca en un comunicado informó que el presidente estaba siendo tratado con una dosis de 8 gramos del cóctel de terapia de anticuerpos monoclonales en etapa experimental elaborado por la compañía de biotecnología Regeneron. Este cóctel de medicamentos ha estado en ensayos clínicos desde junio. Aunque aún no ha sido aprobado para ningún uso fuera del estudio, la compañía otorgó el medicamento a los doctores del presidente bajo la solicitud de uso compasivo. Está demostrando disminuir la cantidad de virus, la carga viral en pacientes infectados y hasta ahora lo que se ha visto es que ha tenido un buen perfil de tolerabilidad y de seguridad. Pero todo esto es preliminar, hay que esperar los reestudios y el análisis final. El médico de la Casa Blanca también informó que el presidente había recibido oxígeno suplementario debido a la baja saturación de oxígeno, además de zinc, que es un nutriente natural para combatir bacterias y virus, y vitamina D, que es buena para la salud ósea. También ese mismo viernes, el presidente inició un tratamiento intravenoso de cinco días del medicamento Remdesivir. Este medicamento es usado para reducir el tiempo de recuperación de pacientes con neumonía que hayan desarrollado COVID-19. El Remdesivir es una de esas alternativas. Se ha estudiado en pacientes diagnosticados que requieren hospitalización. En general no se está dando Remdesivir a alguien que está estable, que está en su casa y que no tiene mayores síntomas. Lo estamos utilizando como fármaco de primera línea, al igual que los esteroides y al igual que el oxígeno, en personas que tienen falta de oxígeno que requieren hospitalización. La FDA solo ha autorizado que el Remdesivir se ha utilizado como un medicamento de emergencia. Y el sábado, el presidente Trump recibió el medicamento córticoesteroide dexametasona, después de que su nivel de oxígeno bajó temporalmente. El esteroide se utiliza típicamente en casos graves. Este medicamento se ha utilizado para otros pacientes con COVID-19 en estado de gravedad, lo que genera dudas sobre la verdadera condición del presidente. Además, se le recetó famotidina, un medicamento para tratar úlceras, acidez de estómago e indigestión, y que se ha utilizado en otros pacientes con coronavirus. Como también la melatonina, que según algunos estudios puede ayudar a pacientes con COVID-19 que tengan diabetes y sufran de obesidad.